¡Hola amigos! ¿Cómo están? Yo soy Roger y bienvenidos nuevamente a Tapson. En la actividad de hoy, porque muchos de ustedes lo pidieron, vamos a aprender a hacer la maqueta de una granja, pero pues con materiales muy fáciles de conseguir, porque pues más que todo esta actividad es para niños pequeños. Aunque ya sabes que a mí me gusta hacer las actividades muy fáciles. Pero antes de comenzar con esta actividad, hablemos sobre el tema. Y qué mejor que ponernos en el booth de granjero para explicar esta actividad. Pero antes de empezar, ¿sabes qué es una granja? ¿Ok? Una granja es un terreno por lo regular al aire libre, donde se dedican al cultivo y a la crianza de animales. Y aquí viene la pregunta del millón. ¿Qué tipo de animales podemos encontrar en una granja? Pues muy fácil. Podemos encontrar vacas, caballos, huequitos, burros, cabras, borregos, hasta incluso perros. Pero eso, por lo regular, los dueños los utilizan para cuidar el espacio. Sí, porque a veces vienen otros animalitos, carroñeros o así, y se empiezan a robar la comida de los animalitos de la granja. Y también por seguridad, porque hay gente que se dedica a robar grandes. También podemos encontrar aves de distintos tipos, como gallos, gallinas, patos. Y los que no sé cómo aparecen, pero llegan, son los gatos, que también viven en la granja. Y si te preguntas, oye Roger, ¿pero dónde viven cuando hace frío? Pues muy fácil. Ellos tienen su granero. Y aquí es donde el trabajo del granero empieza, porque él lo adapta para que no sufran frío. Ya sabes que a las afueras de la ciudad, donde están las granjas, las temperaturas suelen ser muy frías. Y otra cosa muy importante, las granjas, por lo regular, están cercadas para que los animalitos no se vayan. Y así, todos conviven en común alegre. Pero bueno, espero que te haya gustado esta explicación. Así que, vamos de vuelta al taller. Pero bueno, para continuar con esta actividad, basta necesitar... Esta plantilla, la cual te la puedo proporcionar por mis redes sociales, Instagram o Facebook, Tapsun MX. Solo basta que me mandes un mensaje o un DM diciendo, Oye Roger, mándame la plantilla de la granja y yo con gusto te la voy a enviar. Ojo, envíame un mensaje, no comentes en publicaciones, porque esas notificaciones yo no las veo. Y tampoco te preocupes por la lista de materiales, que esa la puedes encontrar en la descripción, junto con los links de las redes sociales. Así que, chécate en el siguiente video para que lo puedas hacer. Lo primero que necesitamos es una base de cartón de 35 x 28 cm. La vamos a pintar de color verde. Tú puedes decidir la tonalidad de dicho color, si es muy fuerte o muy claro. Una vez haya secado, así nos debe de quedar. Ahora, vamos a imprimir la plantilla en tamaño carta. Esa es la medida que yo estoy utilizando. Pero si tú quieres, puedes ampliar la imagen para que las figuras sean más grandes. De esta manera vamos a recortar las piezas, dejando un pequeño borde alrededor. Y ya nos vemos. No, para no. No. No, no. No, no. 겠어. Mira como nos debe de quedar Y ahora para que las piezas se sostengan vamos a utilizar unos pequeños cuadritos de cartón y los vamos a pegar en la parte de atrás De preferencia utiliza silicón caliente Ve como ya se sostienen Cuando termines vamos a empezar a armar la granja Tú puedes elegir donde acomodar cada pieza o puedes pegarlos donde yo lo estoy haciendo Te sugiero nuevamente que utilices silicón caliente Para los patos decí skype Y ya se está listado Y ya se Vistar Y ya se Y ya se Y ya se Para los patos decidí hacer un lago pintando de azul en esta parte. Tu le puedes dar la forma que quieras. Y una vez haya secado los pegamos aquí. Para hacer la cerca utilizaremos unas tiras de cartón largas y cortas y así las vamos a pegar en forma de cruz. Te recuerdo que las medidas tu las puedes elegir a tu gusto. Cuando tengas las cercas listas las vamos a pegar de esta manera, recuerda poner los soportes en la parte de atrás. Y listo, nuestra granja ya está terminada. Ya viste que está súper fácil de hacer esta actividad y sobre todo muy 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 rápida. Digo, la verdad está muy fácil porque solo es pintar la base y recortar las figuritas que te proporciona la plantilla. Aunque si debes de tomar muy en cuenta que las medidas tu las puedes modificar, yo utilice estas, pero si tu quieres hacerla más grande o más pequeña tu lo puedes hacer. Una cosa muy importante de esta actividad es que utilices silicón caliente para que no se despeguen las figuras, pero esto debes hacerlo con la supervisión de un adulto porque te puedes llegar a quemar. Otra cosa, si tu no puedes imprimir la plantilla, igual me la puedes pedir y tu la puedes dibujar a tu manera, la puedes calcar o simplemente la puedes ver y decir así lo voy a ir haciendo. El punto es que tú lo hagas y si en caso de que la vayas a imprimir te recomiendo que lo hagas en papel o polina porque es más resistente. Pero bueno, si te gusta esta actividad me puedes dar un like y te puedes suscribir en la parte de abajo. Y tampoco se te olvide mandarme una foto de tu actividad y decirme desde donde me estás viendo pues para conocernos mejor. Y sin más que decir, nos vemos a la próxima.